¡Hola! ¿Cómo andan? Soy el Profe de Historia. En esta oportunidad vamos a trabajar con la antigua Roma, el Imperio Romano. Surgido a partir de un puñado de ciudades-estado, etruscas, lideradas por Roma, comenzó a gestarse una entidad política, militar y económica, que llegó a ser uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. La posición estratégica de la península itálica, en mitad del Mediterráneo, facilitó su hegemonía hacia ambos lados de la cuenca marítima. Gran parte de Europa, hacia el norte de África, se convirtieron en el escenario de una civilización que dejó sus profundas huellas en la cultura universal. El advenimiento del cristianismo impuso un toque de religiosidad que extendió aún más la impronta de Roma. El Imperio Romano se asentó sobre una sociedad estructurada en clases sociales perfectamente delimitadas. Todo el poder se hallaba concentrado en manos de un patriciado celoso de sus privilegios y glorias. Cuando los conflictos internos o exteriores arreciaban, echaba mano de la ley y, cuando ello no era suficiente, apelaba a las legiones. Un aparato militar imbatible. Entre tanto, para distraer a la plebe, sembraba de anfiteatros sus dominios, donde imperaban las cuadrigas y los combates de gladiadores. El emperador Nerón, que gobernó con la mano dura en el siglo I, marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. Tanto era el poder que concentraba en sus manos, que el propio Senado debió poner coto a su arbitrariedad, rayada en la locura. Esto incluyó una feroz persecución a los cristianos. Las guerras púnicas. Roma, Cartago y el dominio del mar Mediterráneo. Una serie de guerras que los historiadores romanos llamaron púnicas se desarrollaron durante los siglos III y II a.C. En ellas se enfrentaron durante dos generaciones, Roma y Cartago. Su escenario político fue el Mediterráneo Occidental, pero el resultado de la lucha produjo consecuencias que afectaron a los pueblos de las regiones orientales del mismo mar. Ambas potencias rivalizaron en el dominio de estos territorios y en la imposición de su comercio. Roma sale victoriosa controlando el Mediterráneo Oriental. Macedonia, Siria e Egipto debieron aceptar el predominio romano y obedecer a sus sucesores. Roma se convierte así en la mayor potencia política y militar del Mediterráneo. Sus dominios territoriales se extienden desde España a la Asia Menor. El Derecho Romano Se suele definir como Derecho Romano el conjunto de leyes reconocidas por las autoridades de Roma. Desde la fundación de la ciudad en el 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 de nuestra era, muchos juristas añaden las leyes del Imperio Romano de Oriente. Para otros, en un sentido más amplio, el Derecho Romano comprende las normas jurídicas que han regido hasta la muerte del Emperador Justiniano I en el siglo VI. La ley de las doce tablas. En el año 367 a.C. culmina un proceso de igualación entre patricios y plebeyos, permitiendo el acceso progresivo de estos últimos a las magistraturas y sacerdocios, aunque el surgimiento del primer pontífices máximos, plebeyos, tuvo que esperar más de un siglo. Esta reforma legislativa se plasmó en lo que se conoce como la ley de las doce tablas. El Código de Justiniano, emperador en Bizancio entre 527 y 565, se propuso restaurar el antiguo Imperio Romano, para ello mantuvo varias campañas, avanzó sobre Italia, el norte de África y el sur de España. Entre sus grandes realizaciones, figura la construcción de San Vital de Ravenna y Santa Sofía de Constantinopla, pero no menos importante es la recopilación de las leyes, que desde el siglo XII se conocen con el título de Corpus Iuris Civilis. El motivo de esta realización era que el número de disposiciones y de casos no contemplados por el Códex Teodosiano, que fue el modelo para el derecho en los nuevos reinos germánicos que sucedieron al Imperio Romano en Occidente. El renacimiento del derecho romano se debe a la constante conflectibilidad entre patricios y plebecios. Las tradiciones legales estaban en manos de los patricios. Los plebecios desconocían cómo iban a ser juzgados exactamente y, por supuesto, los patricios aplicaban la tradición pontifical según convenía a sus intereses. Las reformas constitucionales entre los grandes reformistas legislativos del siglo IV a.C. sobresale Apio Claudio, llamado Cáudex, por su posterior ceguera. Fue elegido censor en el 312 a.C. e inició una política reformista. Planteó la inclusión de hijos de libertos en el Senado, lo que indicaba el creciente poder de los comerciantes artesanos. Propuesta que fue rechazada por los patricios. Los pretores. En los primeros tiempos de la República, el término praetor, o sea, pretor, designaba a los cónsules porque estaban colocados al frente de los ejércitos. Pero en el 366 a.C. se creó en Roma con el título de pretor. Una nueva magistratura, cuya función consistía en administrar justicia. Los plebecios no pudieron acceder al cargo de pretor hasta el año 337 a.C. El legado cultural romano. El idioma. Los romanos adaptaron las letras del alfabeto griego para representar los sonidos de su propia lengua. El latín y el griego fueron las lenguas predominantes. A partir del siglo VII se produjeron profundos cambios. Tanto en el nombre de las letras como en la manera de escribirlas. Los romanos fueron grandes oradores. Destacándose Marco Tulio Cicerón, escritor y expositor de reglas fundamentales para el dominio de la oratoria. Fueron famosas sus catilinas. Del latín derivan los siguientes idiomas. El español, el francés, el italiano, el catalán, el rumano y el portugués, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!